¡Muy buenos días a todos! Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Escarlata, episodio número 16, amigos. Vamos a continuar, le pone todo el episodio de ayer. Hoy nos vamos a enfrentar contra lo que parece una de las cosas más difíciles de todo el juego, o por lo menos a la altura del juego en la que voy, que es vía Stardust y pelear contra Melo, la pelirroja. La chica que tendrá una historia, supongo, y la chica que salió en el trailer. Así que tengo bastantes ganitas. Acabamos de conseguir, en el anterior episodio, fue consiguiendo la tercera media de gimnasio. Así es como vamos, para la gente que lo sepa. Vamos a guardar, y así lo veis. A ver, guarda la partida, guarda la partida. Vale, ¿cómo puedo ver lo de las vías y todo esto? Ah, vale, es aquí, es aquí. Voy. ¿Cómo vas, Fulagor? ¿Cómo voy? ¿Cómo se mira lo de las vías? ¿Cómo se mira lo de las vías? ¿Cuántas llevo y cuántas? Aquí. Travesía de la victoria, tres. Vías tardas, uno. Senda legendaria, dos. Así que nos toca ir contra Melo. Así que, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Melo está aquí. Los vuelos están por aquí, así que voy a aprovechar. Mira, tenemos un teracristal tipo normal. Vamos a aprovechar a volar aquí, al área uno este. No vamos a... No puedes... No puedes pedir un taxi volador desde aquí. Ah, vale, es que estoy dentro. Vale, hay que salir, hay que salir. Vale, salimos de aquí. Pedimos el taxi. Y vamos a... Tracristal normal. Y después, a por Melo. Que a priori está a nivel 26. Y la verdad que no estoy yo muy con el nivel 26, ¿eh? Me da un poco miedo porque no estoy extra leveleado, ¿eh? Un poquito de miedo, la verdad. Hay que decirlo todo porque, mira. Tengo Moroco al 25. Yuel al 25. Nicomedes al 22. Pela al 24. Foxtra al 23. Y Juanki al 24. Y la verdad que la chica es de tipo fuego. Así que a priori voy a curar. La chica está a nivel 24. Así que a priori quizá y solo quizá debería de poner algún Pokémon en el PC de tipo agua, ¿eh? Ahora miramos. Pero bueno, primero... Uy, no. Primero debería de... Vamos a mirar también alguna meta de tipo agua porque es que creo que lo voy a necesitar 100%, ¿eh? Porque el delfín, chicos... Finicen yo creo que necesita una evolución. Si voy con Finicen yo creo que me va a reventar el de tipo agua, ¿eh? O sea, perdón, el de tipo fuego. Así que... A ver si hay alguna MT tontorrona, alguna MT interesante de tipo agua. Yo que sé. A ver, tú me voy. ¿Hay algo de tipo tal? A ver, tipo agua, ¿dónde estás? Juego agua. Hidropulso. Vale, pelo de buizel y escama de Magikarp. Y lo puede aprender Finicen. Pero Finicen es físico, no especial, así que tampoco me vale mucho. ¿Y qué tengo en el PC como para poder ponerlo de tipo... O sea, para poder tal? A ver, mira las cajas. A ver, tengo algo de tipo agua que tenga un buen nivel. Más o menos. Bueno, tengo a Ciclizar, que es tipo fuego, que es poco eficaz al agua. Que quizá pueda ser interesante, la verdad. También tengo... A ver, tengo a Foxter, que es tipo... Tipo eléctrico, pero igualmente no. No. Tiene que ser tipo agua. P.L. es tipo tierra. Los tipo tierra no están mal. Los rocas tampoco están mal. Este es planta fuego, pero tampoco me vale mucho. A ver, Jeremy. Aquí Jeremy va a ser clave. Sí, sí. Jeremy va a ser clave. Jeremy va a ser muy clave. Es que Finicen no me renta, tíos. Finicen no me renta hasta que no lo evolucione. Eh, yo creo que con Jeremy 24 está bien. Con Jeremy podemos ir volando. Literalmente, podemos ir volando. Y luego Tauros también pega bien fuerte y tal. Bueno, yo creo que vamos bien. Vale, vamos a volar al sitio este. Vamos a ir al Teraquistal planta a ver qué hay. Y luego al Teraquistal normal. Venga, vamos para allá. Let's go. Vámonos. Mero tipo fuego, perdón. Si digo tipo agua es porque soy gilipollas, ¿vale? Pero me refiero que es tipo fuego. Vale, mira. Ahí está el Tera. Ojo, un Corby Squire. A ver si hay Pokémon en algún Pokémon interesante por aquí, chicos. Ese es el macho o la hembra. Solo veo hembras, tío. Vale, ahí está otro Teraquistal. Pero aquí tenemos un planta. A ver. Litleo tipo planta. Hostia. A ver, interesante ese es el Litleo, ¿eh? Tipo planta. Pero no, 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 no. No quiero, no quiero Litleos. No quiero Litleos. Vale. Corby Squire no está mal. Joder, sigue Litleos, ¿eh? Vale, y este tipo normal espero que no sea Litleo. ¡Uh! El pibe este, tío. De tipo normal. De tipo normal. Not bad, ¿eh? Vale, voy a sacar a Fokster. Nos lo capturamos rápidamente, chicos. Uy, perdón. Ya le he puesto, ya le he puesto. Vale, afrontamos. Rápidamente que no se tarda nada. Le hago empujón. Y se lo revienta. Vale. Y además, cada vez que tocas un cristal, te dan 500 puntos de liga. Lo cual está de puta madre, la verdad. ¿Qué coño? ¡Venga, va! ¡Vamos para allá, folita! ¡Let's go! Vamos. Mira cómo abren los ojos verdosos. Los ojos verdosos. Vamos, 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 vamos. Vale. Skawobet, Sandile, Kriketot. Vale, estamos de puta madre. Una pregunta. ¿Este Pokémon evoluciona nada más dar mil pasos? ¿O tiene que dar mil pasos y subir un nivel? Esa es mi pregunta. Vale, empujón. Uno. Hay que subir un nivel. Pues lo mismo, ya he dado los mil pasos y sube de nivel y de puta madre, ¿eh? De hecho, molaría evolucionarlo antes de Melo, ¿eh? No estaría mal, de hecho. Venga, va. ¿Fuego Fatuo a quién? ¿A mí? No me den la turra, tío. Me pone fuego Fatuo, de verdad. ¡No me toques los cojones, tía! ¡No me toques los cojones! Venga, va, revienta. Le ha dormido. Está dormido el Charcadet. Vale, empujón. Uno. Le muerden. Otro empujón. Perfecto. Vamos. Otro empujón. Dale, otro, dale, otro, dale, otro, dale. ¡Vamos! ¡Es Jesucristo! ¡Qué bueno eres, coño! Vale, el número de golpes es cuatro. Perfecto. El Charcadet salvaje se ha despertado, pero está muerto. Anulación. ¿No está muerto? ¿No está muerto? Ah, vale. Ok, ahí está. Molaría que fuera Shiny. ¿Tendrá más probabilidad de Shiny? ¿Al ser Tela Cristal? No tengo ni idea. Una Pokéball yo creo que se atrapa porque es de una estrella. De hecho, no sé cuándo vienen las Tela Incursiones de dos estrellas, la verdad. Porque estas son súper sencillas y súper rápidas, la verdad. Pero bueno. Vamos. Las Tela Incursiones no tienen probabilidad de Shiny, me están diciendo. O sea, que es uno entre cuatro mil, básicamente. O ya estaría. Va. Uno. ¡Y atrapado! Perfecto. Charcadet. Atrapado. Vale, caramelo XSS. Una perla por aquí, no sé qué. Pim, pam. Venga, vale. Nos fuimos. Y nos fuimos, ma boy. Y nos fuimos. Voy a poner alertas. Está bien. Vamos. Pues ya está atrapado, chicos. De puta madre. Emote. Sí, vamos a remover un mote. Se va a llamar... Chechu. Este es hembra, ¿eh? Chechu. Este evoluciona si le das diez objetos de no sé qué. Según he leído. Así que, bueno. Diez objetos de Bronsor, creo que es. De Bronsor. Perdón. Vale, pues... Mira, ahí veo otro Tera, ¿eh? Ahí enfrente veo otro Tera. ¿Dónde estás? No me lo pone, ¿eh? Ah, será este, ¿no? De tipo tierra. Bueno, podemos ir para allá. Aunque lo mismo hay que cruzar, ¿no? Tiene pinta de que hay que cruzar, sí. Bueno, hay un gimnasio ahí, ¿no? Un centro Pokémon. Al lado de la vía Stardust. Esta está al otro lado del... Del este, pero bueno, es por ahí. Quiero participar en el dorfeo, pero me bloqueaste de Twitter hace meses. Porfa, desbloqueame. Ah, Redbox. Ojo, ¿qué es esto? ¡Un Dreadnought! Ojo, este Dreadnought puede ser clave para el gimnasio, ¿eh? A ver en qué nivel. Ojo, que puede ser clave este Pokémon, ¿eh? Al 22. No. Vamos a oír. No lo voy a utilizar porque es antiguo. Es un Pokémon antiguo. Vale, Charcadet evoluciona con la armadura y la armadura te la da un NPC si le das 10 trozos de Bronsor. Eso es, sabía que era algo de Bronsor. Lo leí. Vale, área 2. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Eso que lo decía, tío. Vale, otra Terra Incursión planta, amigos. Aquí hay un Terra Cristal. Magikarp. Tierra. ¡Culo! Terra Incursión nivel 3. ¡Hostia! Esta es God Tier, ¿eh? Vale, es Tierra. Entonces, algo planta sería la polla, ¿no? Algo planta, algo planta, algo planta, algo planta, algo planta. Es molí, pero está el 12, así que no me sirve. Bueno, algo agua también podría rentar. Yo creo que Pel no va mal, ¿eh? Pel no va mal. No es Tierra, es Planta. Ah, perdón, es Planta. Pues igualmente, Planta es la polla. Aunque es mejor Tierra. Yo creo que el Terra Cristal Tierra es mejor que el Planta. Aunque bueno, es Volador, tal. Al ser Planta, mejor fue Coco. Vámonos. Uy, mierda. Vale. Vale, es de nivel 3. Es primera Tierra Incursión que tiene pinta de que va a ser bastante jodida, ¿eh? Y me da mil puntos de liga, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver qué tal. A ver, es Magikarp. O sea, no creo que Magikarp tampoco. Creo que Magikarp me hará salpicadura, digo yo, no sé. Y primer Magikarp del juego, ¿eh? Y ojo con las recompensas que me puede dar. De nivel 3, ¿eh? Es que antes te he dicho, tío, todas las Tierra Incursiones son de una estrella. Pues no, esta no. Así que venga, vamos. Vamos, chavales. Intimidarle, ¿no? Kriketot, Kirliak. Bueno, y el Paunier. Bueno, no está mal. Vale, va a tener algo de agua seguro, pero yo voy a tener decalcinación. Vámonos. Va, chicos. Tiene salpicadura. Tiene salpicadura, hombre. Vamos. Bueno, bueno, le quita poco, pero le quita. Que le vaya quitando. Vale, picadura por aquí. Cara asusto, confusión, canto por allá. Se duerme. Bueno, 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 bueno. Calcinación. Mitad de vida ya. Perfecto. Golpe crítico de puta madre. Calcinación. Vamos. Confusión, garra metal, picadura. Vale. Las Tierra Incursiones en el juego son la polla, ¿eh? O sea, todo lo contrario que en Spade y Escudo. En Spade y Escudo eran muy aburridas. Aquí son bastante divertidas, la verdad. Ahora ya está. Porque va por tiempo, no va por turnos y tal. Azote, madre. Qué cabrón. La verdad es que son muy divertidas. Ahí vamos a llegar, ¿eh? Vale, atrapamos. Eh, una Pokeball, ¿no? No creo que... No creo que haya ningún problema, vamos. Digo yo, ¿eh? No creo, vamos. A ver, a lo mejor al ser de nivel 3 falla la Pokeball, ¿eh? Que es posible que la pueda fallar. Espero que no. Vamos. Uno. ¡Vale! Magikarp. Atrapado. Carabelo S, carabelo M. Escamo de Magikarp. Pluma ímpetu. Teralito planta. Teralito. ¿Qué coño es el Teralito? ¿Para qué es el Teralito? Teralito planta. ¿Qué coño es ese objeto? Vale, ¿quién lo quiere? Se va a llamar... Eh... BC. BC con B. BC, 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 BC. BC, 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 BC. Así se va a llamar este Pokémoncito, amigo. Vámonos, registral a Pokédex. Un Pokémon desvalido y patético. A veces es capaz de saltar alto, pero rara vez más de dos metros. BC. BC. Ahí lo lleva. Eh, no, se va a ir al PC, pero... ¡Ojito que este Magikarp! Puede estar bastante goz. Bastante, bastante goz. Vale, pues ha desaparecido esto. Y ahí había un Tera... Un Tera Cristal, ¿no? Podemos pillar ese Pokémon Tera... ...de camino a la vía Stardust. Y al centro Pokémon. Me parece correcto. Vámonos. Growlithe. Ojo, ¿eh? A ver. Vamos a mirar el Tera... El Tera Growlithe a ver quién es. Bueno, qué Tera es, mejor dicho. A ver. Tera normal. Tierra. No. Growlithe era Tierra. No es... No es gran cosa. Vamos a huir. Tengo fuga con el... Con el Moroco. Dios, la cantidad de... ¡Ojo, un Magne Mike! Ojo, hay un Magne Mike ahí, ¿eh? Vale, vámonos. Hay nuevos Pokémon, chicos. El otro día vine por aquí, ¿no? Y no había tanta variedad de Pokémon, ¿verdad? Y ahí no he ido, por cierto. No puedo más. ¿Hemos estado en esta ruta? ¿O me fue un porro, tío? Es que creo que en esta ruta no hemos estado, ¿eh? No, de hecho, en este... No, no, es que claro. Es que esta ruta es nueva para mí, ¿eh? Con razón, coño. Con razón. Es que tampoco he estado por ahí. A ver. Aquí tampoco he estado. Mira, un Gimme Ghoul. Bueno, varios, de hecho. Ven para acá, chaval. Vale, hay Ghastlies. Y Bronsor, chicos. Vamos a matarlos. Hay que matar todos los Bronsors. Vale, Gimme Ghoul. Púas tóxicas, chicos. ¿Es un Corviknight? Ah, no. No, es un Corvik Squire. Vale. ¿Dónde está el Bronsor? He visto Bronsor por aquí. Os lo prometo que he visto un Bronsor. Mira, otro Gimme. Vamos, Gimme Ghoul. Tío, he visto Bronsor, os lo prometo, ¿eh? ¿No hay? Mira, está ahí, está ahí, está ahí. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Hola, te vi bien en el partido contra Francia. Vamos. La calidad con los pies de Peter Crouch y el pelo de Zidane. Vamos. Vale. Mordisco. No le he matado un golpe, pero bueno. Está cerca. Hipnosis. Joder, si es que, tío, dan mucho asco estos Pokémon, ¿eh? Es que dan mucho asco estos Pokémon, de verdad, ¿eh? O sea, Bronson y Bronson creo que son los Pokémon más patéticos de la historia, te lo juro, ¿eh? Me dan mucho asco. Venga, otro mordisco. No se va a despertar, ¿verdad? No se va a despertar, va a hacer fortaleza, seguro. Vendetta. Me quita tres PS. Tres PS. No lo voy a capturar porque no lo quiero. Moro, cosa despertado. Mordisco. Vale, hasta luego. Perfecto. ¡Bronzor salvajes! Se ha debilitado. Vale, ¿y ahora cuánto me da? Un fragmento. Y son diez. Diez fragmentos de Bronsor. Por cierto, vamos a hablar de que Foxter tiene que ser primero, coño. ¡Ah, mira! ¡Hay varios! ¡Hay más, chicos! Vale, 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 vale. Podemos farmear diez, ¿eh? Para luego evolucionar el Charcadet. No sé de ninguna tontería, la verdad, ¿eh? ¿Calcionación le one-shotea? Yo digo sí. No me lo puedo creer. Es que tiene robustez, ¿verdad? No sé si tiene robustez, pero bueno. Ahí está. Venga, Bronsor, fuera. Vale, tengo dos. A lo mejor... Si me alejo y vuelvo a tal, aparece. De nuevo. Bueno, a ver. Eh, suena Gimigull por aquí, ¿eh? Míralo. Qué cabrón. Es que son mil Gimigulls, ¿eh? Lo que necesito buscar. Vale, bueno. Vámonos. Mira, hay Marill por ahí. Vale, vamos a ese centro Pokémon que no hemos ido. Y a la vía Stardust, Folagor. A la vía Stardust. Que si no luego... Es que, tío, se me pasa el tiempo volando, tío. Venga, vamos para allá ya. Hola, enfermera. Cúrame. Hay un Gimigull ahí, ¿eh? Por cierto. Vale, dame un segundo. Venga. ¿Habéis visto que había un Rayquaza en los anuncios del centro Pokémon? Aparecía un avión y un Rayquaza. A lo mejor podemos volar a otro sitio. ¿Quién sabe? En un futuro, ¿no? Volar a Hoenn, ¿te imaginas? Volar a Hoenn, la verdad, que puede ser la polla, ¿eh? Volar a Hoenn puede ser la puta polla. La puta polla, perdón. Vale, ahora uno este. Aquí sí que hemos estado. Una Maya Ball. Aquí 100% sí que hemos estado, ¿eh? Vale. Perfecto, míralo. Ojo, ¿eh? Vaya, pero si es mi colegui Fola. ¿Director Clavel? Esto, no sé de qué director me hablas. Ya te he dicho que me llamo Kael, aprenetelo y que no se te olvide. Antes de nada, déjame darte las gracias. Si te nunca habría logrado inmiscuirme en una operación de Stardust. ¿Por qué haces esto? Me trae de cabeza no saber por qué la Lian te ampara de estos tan guangos. El Gotraman seguro y necesito llegar al fondo de todo este asunto. Eh, ¿tanto la Lian? Han llegado a mis oídos rumores de todo tipo y ninguno bueno. Como que varios alumnos han abandonado sus estudios porque no aguantaban más el acoso. Ojo, hay música triste, ¿eh, chicos? O que se pasen los días atrincherados en esas bases cuyas suyas como parte de una conspiración para remeter contra la academia. Pero al fin y al cabo solo son esos rumores. Lo que me joroba de verdad y no me deja dormir es otra cosa. Los macarrillas del Team Star llevan la tira de tiempo negándose a ir a clase. Están tirándose su futuro por la ventana. Hay cinco alumnos en concreto. Los tales jefes esos que llevan un año y pico sin pisar un aula. Sí, porque están esperando al jefe jefe, que no se sabe quién es. Es que no se sabe quién es el jefe jefe. Y por si fuera poco, sus supuestos reclutas no paran de hacer el cafre por ahí últimamente. Por eso asumí la responsabilidad y les exigí que cejaran su empeño y se disolvieran. Los amenacé con expulsarlos y osaban ignorarse mi petición, pues no me quedaba alternativa. O sea, ahora no está hablando como Kael, está hablando como Clavel. Por desgracia, el Team Star hizo oídos sordos y no llegué a recibir respuesta alguna de su parte. El plazo que impuse para elegir entre separarse o ser expulsados se acerca de forma inexorable. Fue en ese preciso instante cuando te encontré al teléfono con Cassiopeia. Vuestra conversación me llegó que ni caí de del cielo y... Rotom Tom, Rotom Tom, sabía que iba a llamar Cassiopeia. ¿A qué Cassiopeia? ¿Me recibe Fola? Eh, sí. Pss, pss, ya continuaré por otro día, pss, espérate. ¡Adiós! Eh, ¿qué pasa, Maboy? Si no me equivoco, he estado cerca de otra base. Por cierto, ¿había alguien contigo? Eh... No, 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 estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo. Una mentirajilla, ¿no? ¿Cómo ha caído uno de los jefes? Los otros cuatro habrán reforzado la vigilancia de sus bases. Si al saltar la primera te pareció difícil, esta vez lo será aún más. Debes actuar con cautela. Hablamos luego. Vale, ahora sí que se viene, ¿eh? Ahora sí que se viene. Vale, derrotamos a los que había ya, así que podemos empezar. Eh... Al ser de tipo tal... Vamos a sacar a Pel. Pel. Eh... Pel, Jeremy y Foxtel, yo creo que son los correctos para esto. Yo creo que sí. Vámonos. Fola, buen partido ayer. Pero mejor hoy Ecuador, Ecuador, corazón rojo, Ecuador, corazón rojo, Ecuador. Gran Ecuador. ¿Quieres enfrentarte al Team Star con los tres primeros Pokémon de tu equipo? Sí. Vamos. ¡Chavales! Se viene el Team Star, que por lo visto es bastante complicado. Así que venga. Vámonos. Pss. Pss. Llamando a todos los miembros del Team Star. Un intruso se ha colado en nuestra base. Ya ha conseguido salir victorioso de otra, pero aquí no va a tener tanta suerte. Escucha, tío. ¿Cómo no derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos? No vas a ninguna parte. ¿Otra vez 30 Pokémon? Si es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos serán 20? Derrota a 30 Pokémon de los recluses del Team Star. Vamos. Torcoules y tal, ¿eh? Vale. R. R. Y R. Vamos. Vamos. Vamos, chavales. Reventa, reventa. Vamos. Ahí. Y ahí. Vale, bien, bien, venga, venga, venga. Vale, llevo 5. Vale, aquí hay 4 hundur, ¿eh? Cuidado. Vamos, Quagsire. En verdad no se llama Quagsire, pero bueno, ya sabéis. Vamos. Vale, 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 vale. Bueno, bueno. El Jeremy va volando como un animal, te lo digo, ¿eh? El Jeremy se los hace a todos. Vale, Little Egos. Vamos. Mira, 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 mira. El qué gordo es, tío. Es increíble. Es mega gordo, ¿eh? Vamos. Mira, ¿has visto cómo corre el tentacul? Mira cómo corre el tentacul. Mira cómo corre el tentacul, tío. Me parto la puta polla. ¿Lo habéis visto, tío? Es brutal. Vamos, vamos, vamos. Quedan 12. Vamos, 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 vamos. Por aquí, por aquí, chavales. Vale, bien. Vale, quedan 9. Ojo, un Charcadet, ¿eh? Por aquí. Vamos. Vamos. Vamos, revinta el torcule este también. Vale. Vamos, chavales. Aquí, a por ellos, a por ellos. Pero retrasado quiere atacar. Venga, atacar. Vale, me quedan 2. Y 10 segundos, ¿eh? Cuidado, lo mismo no me da, ¿eh? Cómo corre el tentacul, tío. Es parte de la polla. 7, 6. Siempre lo hago menos de 2 minutos, ¿eh? En menos de 2 minutos lo hago, chicos. De locos. Vámonos. Los han dejado para el arrastre. Ya solo nos queda la última esperanza. Se viene la chica. Se viene Melo, ¿eh? Ahí está, míralo. Rivabrum, ¿no? O Rivabrum. La waifu. Ojo, ¿eh? Melo, jefa del grupo fuego del Team Star. Así que ha sido tú. ¿Quién nos ha declarado la guerra? No sé por qué lo has hecho, pero me la refanfinfla. Si buscas pelea, te vas a ir de aquí bien servido. Eso te lo garantizo. Te vas a arrepentir de haber metido la nariz donde no te llaman. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Peleita, chicos. Y la música epicarda. Vale, venga. Pelea, 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 pelea. A ver qué Pokémon me saca. Melo, el Team Star te desafía. Vale, Torko, el que pone el sol. Cuidado. Hostia, pone el sol, cabrón, ¿eh? Te voy a hacer morder el polvo. Avisado, ¿qué das? Madre mía, madre mía, madre mía. Que pone el sol, tú. Esto no lo tenía pensado esto, ¿eh? Ni planteado. Disparo de lodo, chicos. Vámonos. Bueno, le quita, le quita. Le baja velocidad, lo cual da igual. A ver qué hace. ¿Podrás aguantar el calor de nuestras llamas o acabarás reducido a cenizas? Ay, 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 ay. Rueda fuego. ¡Madre de Dios! Este golpe va de parte de los reclutas a los que te has quitado de en medio para llegar hasta mí. Madre mía. A Jeremy no quiero sacarlo todavía, ¿eh? No todavía. No todavía. Vamos a ir con alguien que pueda aguantar un ataque de ese cabrón, ¿eh? Es posible que Joel con canon sea lo mejor, ¿eh? Es posible. Es que está el sol, tío. Es que está el sol, ¿eh? Vamos a hacer canon. Vamos. Garra rápida, chicos. Igualmente somos más rápidos. Vale, canon. Vamos. A ver, lo que quita rueda fuego. Vale, vale. No es muy eficaz. Lo tanquea bien. Vale, quedan tres turnos de fuego, ¿eh? De sol. Vale, era dos. Dos turnos. Ahora uno. Vale. Vale, mientras no haga día soledad otra vez me sirve. Vale, creo que se acaba el sol. Creo que desde ahora, ¿eh? Vale, en fin. Vale, Reva Broom. Creo que ya no hay sol, ¿eh? Va, voy a tener que bajarte los humos. Cuidado. Ahí está, ¿eh? ¿Lo teracristalizará? Creo que no, ¿eh? Vale, a ver, un momento. Es tipo fuego puro, ¿eh? Es tipo fuego. Vale, queda un turno de sol todavía, ¿eh? Voy a bajarle con el arido. El ataque especial. Líbel 26. Sofoco. Hostia. Sofoco. Se baja el ataque especial, ¿eh? De puta madre. Digo, lo mismo tiene responde o no algo, pero bueno. Vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. Vale. Impulso. Tiene impulso. Vale, voy a cambiar a Jeremy. Es el momento de Jeremy. Es el momento de Jeremy. Es el momento del gordito, chicos. Es el momento del gordito. Vamos, Jeremy. Ahí está. ¡Pirochoque! ¡Uf! Me quema. No me lo puedo creer. No me creo que me haya quemado. Disparo de lodo, chicos. Vámonos. Vale, Tera cristalizo. Aunque aguante un turno más. Pero me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Le bajo la velocidad. Le da igual bajar la velocidad. Tiene impulso, ¿eh? Cuidado, es que tiene impulso muy rápido, ¿eh? Chirrido. Se baja la defensa. Vale, de puta madre que haya hecho chirrido. Bueno, me mata el siguiente, yo creo. Sí, el siguiente ataque me mata igualmente. Disparo de lodo. Es un ostión igualmente esto, ¿no? Debería ser un ostión. Buah, no es un ostión para nada, ¿eh? Dios, cuánta vida tiene este Pokémon. Tiene quemaduras, que me cago en la cona. ¿Bostezo? Quizá no es tontería, ¿eh? Tirochoque. Me mata. Tiene que haber hecho bostezo. ¡Era bostezo! ¡Era bostezo! ¿Qué es lo que me queda? Dios. ¡Buf! Vale. Va a ser complicado, ¿eh? Está complicado. Doble batada. Es más rápido. Chirrido. ¡Evita el ataque! ¡Vamos! De puta madre. Vale, doble batada. ¿Are you kidding me? ¿Are you kidding me? Vale. Voy a matar a Joel. Porque me va a hacer chirrido. O sea... Vamos con Joel. Vamos con Joel. Otro es chirrido. Quizá tenía que haber pegado, ¿eh? Quizá tenía que haber pegado, tío. Tenía que haber pegado, yo creo. Tenía que haber pegado. Me cago en la madre que me parió. Al arido. Garra rápida. Da igual, si es que da igual bajarle. Da igual bajarle. Pero bueno, al arido. Le quita algo. Bueno, está a mitad de vida, ¿eh? Está a mitad de vida. Pirocho que me mata. Me mata. Y es que no puedo quemarle, tíos. Se ha puesto a llover. Ojo que se acaba de poner a llover. Jesucristo me acaba de escuchar. No me lo puto creo. Fokster. Puede ser Fokster ahora el momento, ¿eh? Puede ser el momento de Fokster. Cuidado, ¿eh? Se ha puesto a llover, ¿no? Lluvia, sí. Vale. Excavar es súper eficaz. Venga, va. Pirochoque. Lo aguanta. Bien. Me quema. No me lo puedo creer, tío. No me lo creo, tío. Me quema, chicos. No me lo creo, de verdad. No me lo puto creo. Evita el ataque. Excavar. No le quita nada. No le quita nada. Vale, Fokster está muerto ya. Podría... Gastar este turno en curar, ¿eh? Revivir al Quaj. Vale, vamos a revivir. Pirochoque muere. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Esto en lo que debe ser imposible, ¿eh? Hola. Orgulloso del partido de ayer de España. Vale, Juanqui. Me va a hacer chirrido de primeras. Me va a hacer chirrido de primeras, así que voy a tirar doble patada. Pirochoque, no me mata. De hecho, me pega poco. Quizá un avivar hubiese sido mejor, ¿eh? Uno. Y dos. Vale, creo que puede entrar un avivar ahora, ¿eh? Avivar. Pirochoque. Vale. Me quema. Vete a tomar por el culo. Vete a tomar por el culo. No me lo creo, tío. No me lo creo. Me está quemando todo el rato, tío. Vale. Poción. Una poción al otro. Es la clave, yo creo. O sea, superpoción... Al... Al Quaj. Va. El Tauro se está dando el do de pecho, pero igualmente... Mira, muere ahora por la quemadura. Nada, creo que he hecho bien. Creo que he hecho bien. Creo que he hecho bien. ¿El Quagside será capaz de tanquearle un cuarto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bostezo. Se duerme. Se tiene que dormir con Bostezo. Es Bostezo. Es Bostezo, ¿eh? Bostezo. Pirochoque. De lo que pega, ¿no? No afecta a Bostezo. No me lo puedo creer. Acabo de flipar. No tengo un... Antiquemar. Chirrido. Vale. Vale. Moroco. Moroco. No me lo puedo creer esto, ¿eh? Y ya no llueve, chicos. Ya no llueve. Me cago en Dios. Bueno, en medio... Tío, es que es increíble. ¿Qué probabilidad tiene de quemar pirotécnica, tío? O sea, ¿cuál es la probabilidad real? Es un escándalo que me está quemando todo el rato, ¿eh? Es un puto escándalo, tío. Me quema la quemadura, chicos. Me mata. Un PS. Vale. Esto va a ser clave para... Esto va a ser clave para... Hay que revivir al croca. Más que nada para después curar otra vez. Por si acaso. Por si acaso. Meteoros. Hace rapidez para no fallar el ataque. Estoy flipando, ¿eh? O sea, la madre que me parió, ¿eh? Vale, Jeremy. A ver, la clave ha sido que el bostezo no le ha hecho daño, chicos. Pero... Bopetón, lodo. Si no se quema... Disparo, lodo. Pirochoque. No te quemes. Vale. Disparo, lodo. Se va a quedar nada de vida. Se va a quedar nada de vida, tíos. Se queda nada de vida. Disparo, lodo. Chirrido. Evita el ataque. De locos. De locos. Le faltan otros dos, creo. Un lacuna. Va, 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 va. Disparo, lodo. Chirrido. Esto se golpea. Ay, 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 ay. Disparo, lodo. Un PS. ¿Lo aguanta? Tan, cambiamos, cambiamos, cambiamos. Cambiamos y así aseguramos. Este sí tanquea el pilochoque. De puta madre, cómo tanquea. Vale. Al arido. Pilochoque. Tanqueada. Al arido. Y fuera de aquí. Ye, ye, ye. Ye, ye. Vamos. Madre de Dios. Bastante guapo, eh. Mis dieces, la verdad. Sí, señor. Mis dieces, la verdad. Mis dieces. Qué rabia me da que todo vaya a terminar así. Puf. Con lo lejos que ya hemos llegado. ¿Y ahora qué? Así la polla, eh. Hace algo más de un año. Ojo, eh. Puf. Por los pelos. Llego a tardar un poco más y me pierdo toda la juerga. Meli, has vuelto. Sí, y no vengo con las manos vacías. He conseguido hacer evolucionar a unos cuantos Charcadet. El Autostar tendrá potencia para parar un tren y correrá sin problemas gracias a ellos. Albricias, don Gus. Me sorprende que no se te fuera la fuerza por la boca. Eh, ojito con las puyas. Luego te quejas de que la gente piense que eres un plasta. Mira a quién fue a hablar. Uy, el tóxico. Doña, caigo mal a la gente porque voy de guay por la vida y soy antipática con todo el mundo. Bueno, 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 bueno. Nada más lejos de la realidad, querido Gusi. Lo que pasa es que Meli es tan guapa que las demás chicas le tienen envidia a una envidia tremenda. Así que fíjese de bruta y mal hablada para que no la vean así y la ignoren. Pero le ha salido el tiro por la culata y ahora le es cae peor al que al principio. ¡Eri, como sigas hablando, cobras! No tenemos tiempo para discusiones, chicos. Venga, que ya casi es la hora. ¡Qué ilusión! Por fin podemos poner en marcha la Operación Star. ¿Contamos con el beneplático de la Autoridad Suprema? La Autoridad Suprema aún no sabemos quién es. Sí, ya se ha puesto en contacto con los abusones para que se reúnan todos en la área recreativa. ¡Qué ganas de darle su merecido de una vez! Me estoy caldeando en lo que no está escrito. Mucho caldear, pero al final he salido escaldada. Pues nada, se acabó. Tu Tweet School me ha dejado para el arrastre. Sí, sobre todo Tweet School. Admito que mi derrota toma esta medalla Star. Admito que mi derrota, perdón. Toma esta medalla Star. Más te vale que sepa lucirla con orgullo. ¡Pues se acabó, Mero! ¡Vamos! 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 Y ya que estamos, quédate también con esta meta de total. ¿Qué más da ya? Nitrocarga, ¿eh? Cuidado, está bien. Pero no me vale para el Pokémon de tipo fuego. Ni para Charcadet. Y no te hagas ilusiones, ¿me oyes? Se las ha ganado a Tweet School, no a tú. Bueno, pues ya tienes lo que tanto querías, ¿no? Lárgate y déjame en paz, anda. ¡Vamos! ¡Vamos! Melo, colega del Team Star, ¿te importa echarle un vistazo a este Pokémon? ¡Ey! ¡Tú qué encuernos eres! ¡Ojo! ¡Char! ¿Un Charcadet? Espera, no puede ser. ¡Char! ¡Char! ¿Char Melo? ¿Eres tú? ¿Qué... ¿Qué haces aquí? Estaba tan empeñado en encontrarte que busca que te busca ha terminado llegando a esta base. ¡Char! ¡Char Melo! Se nota mucho el cariño que te tiene. Normal, antes jugábamos juntos todos los días, hasta que me largué de la academia, claro. Me basta ver cómo llamea para saber en qué está pensando. Seguro que en el fondo te hueles... Te huele... En el fondo te hueles porque ha venido a buscarte. ¡Char! 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 ¡Char Melo! Yo creo que te está pidiendo que vuelvas a la academia, ¿no te parece? ¡Cierra el pico! Oye, hablando de la academia... Dicen por ahí que en vuestra fase se cuece un complot para atacarla, pero... ¿Es verdad? Ya está otra vez la peña inventándose paridas. ¿De qué va? ¿No tiene nada mejor que hacer? ¡Siempre igual! ¿Y qué hacías conduciendo ese bugatuneado entonces? El Autostar lo montamos para vengarnos de alguien hace la tira de tiempo. Pero hoy es la primera vez que lo hemos puesto en marcha. Espera un momento. ¿Nunca lo habíais usado? ¿Cómo que vengaros? ¿Vengaros de quién? ¿Te suena de algo la Operación Star? ¿No querrás decir la Operación Stardust? Es la primera vez que oigo hablar de esa otra. Tampoco me extraña. El recuerdo que nos queda de aquel día es algo que el Team Star atesorará para siempre. Vale. No sabemos nada. Ok. No nos dan más información, parece, ¿no? Parece. Ojo, eh. Tu, tu, ru, 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 tu, tu, tu. Ratam, tam, ratam, tam. Fola. He oído que Melo ya no lleva la Medalla Star, símbolo de su condición de jefa. Sospecho que te la he dado a ti, ¿no? Ajá. Ya veo. Sin su cabecilla el escuadrón Shedar tiene los días contados. Melo. Perdona, estaba pensando en voz alta. He sorprendedarte la recompensa prometida. Te voy a cargar unos puntos de liga en el móvil. Me da 5.000 puntos, entiendo, ¿no? 6.000. Hostia, tengo 23.000 ya, ¿eh? Hay nuevas emeteres disponibles en la máquina de MT. Usa la nueva emeter para fortalecer a tus Pokémon. La encargada de abastecimiento te traerá algunas materiales. Un momento. Ojo. Noah. Hola, aquí la encargada de abastecimiento. ¿Qué pasa, Noah? ¿Cómo estás, hija? Don. Ojo. ¿Qué es esta cosa? Ojo, le gusta, ¿eh? Oye, para, para. ¿Cómo le chupa? ¡Pero haz algo! Pero bueno. ¿Qué le pasa al Coraidon? Joder, ya se ha dormido. Me ha dejado perdida. ¿Se puede saber qué es eso? Eh, un Pokémon increíble, la verdad. Eh, bueno, no sé si es la palabra que usaría. ¿Va en serio? En fin, antes de que se me olvide, aquí tienes la recompensa. ¡Vamos! Montón de materiales. Te llamabas Fola, ¿no? Como miembro de la operación Stardust, ¿qué opinión tienes por ahora del Team Star? Eh, son bastante fuertes, la verdad. No te lo niego. Hmm, he oído por ahí que el Team Star no son una panda de gamberras malvadas hasta la médula. La mayoría son gente normal y corriente que ha sufrido acoso a la que no se... o que no se le da muy bien relacionarse con los demás. Y que decidieron juntarse y formó parte del Team Star. Todo con tal de afrontar el grupo o ese acoso con el que no podían lidiar por separado. Me he enterado porque hackeé las redes sociales de algunos alumnos y me puse a cotillar. También me enteré de que, por lo visto, existe una figura en la sombra que Garde demanda más. Fue quien reunió a los cinco jefes y formó el propio Team Star. Ay, tengo la gran taseca ya de hablar tanto. Ánimo con las demás bases. ¡Venga, adiós! ¿Será esta la jefa? Ya veremos. ¡Malo, amigos! Pues nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejaréis un grandísimo like, comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana con más. ¡Venga, chicos! ¡Adiós!